Por instrucciones de la presidenta Blanca Merari Tziu Muñoz, una veintena de servidores públicos municipales participaron en el curso Acciones de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que impartió el Sistema Estatal Anticorrupción por conducto de su secretaria ejecutiva y el Consejo de Participación Ciudadana, a fin de tener lista en diciembre la Estrategia Municipal Anticorrupción. En el caso de Puerto Morelos, la elaboración de esta estrategia ya está avanzada. Esta capacitación sirvió para que cada área participante defina cada uno de los elementos con los que deben participar en el documento final que se presentará al cabildo a fin de mes para su aprobación. Con tres brigadas de seis trabajadores de servicios públicos municipales, cada una, dos para la cabecera municipal y una más para Leona Vicario, se trabaja en la limpieza de rejillas y alcantarillas del drenaje pluvial para evitar afectaciones graves por encharcamientos a consecuencia de las lluvias. El agua se drena con mayor rapidez si los pozos se mantienen limpios y se evitan acumulamientos de basura en las calles. Sin embargo, la instrucción de la presidenta municipal, Blanca Meraritz y un Muñoz, es que seguiramos trabajando en dos turnos para mantener en funcionamiento el drenaje pluvial. Las cuadrillas de mantenimiento y limpieza de pozos trabajan desde las seis de la mañana. La presidenta municipal, Blanca Meraritz y un Muñoz, visitó las unidades móviles de atención médica del Gobierno del Estado que se instalaron en el domo deportivo de esta delegación, en beneficio de las familias que más lo necesitan. Las unidades móviles se instalaron durante tres días, de siete de la mañana a tres de la tarde, para ofrecer de manera gratuita consultas médicas, medicinas, estudios de densitometría, electrocardiogramas, ultrasonidos, optometría, audiometría, nutrición, salud dental, laboratorio clínico y servicio de traslado de ambulancia. Con estas acciones se promueven la salud y los entornos saludables, con una perspectiva de justicia social. Durante el evento, la presidenta municipal aprovechó para entregar sillas de ruedas, bastones y andaderas a personas de la tercera edad y reiteró su compromiso de generar políticas públicas en beneficio de los más necesitados, a fin de seguir acortando las brechas de desigualdad. Al participar en la inauguración del II Congreso Internacional, Arbitraje y Mediación, organizado por el Poder Judicial del Estado e International Chamber of Commerce, la presidente municipal de Puerto Morelos, Blanca Meraritziu Muñoz, indicó que sin diálogo no se llega al entendimiento y se dificulta la convivencia social. Dijo que es importante aprender a dialogar para resolver diferencias que a diario se presentan en la familia, el trabajo, la escuela y en todos los ámbitos de la vida diaria. En el mismo evento, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo que para superar las diferencias y llevar bienestar a las y los ciudadanos, es necesario buscar el objetivo universal que ponan en primer plano a las personas y sus necesidades para dar paso a respuestas puntuales e integrales a sus desavenencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!